Bienvenidos al capitulín 4 más 1 de Spiderman o Spiderman Web of Shadows Vamos allá, vamos a darle, vamos a ser épicos Voy a empezar a peinarme para hacer estos vídeos, estos directos Me voy a peinar así para arriba, ¿sabéis? Me voy a poner así los pelos de punta Como hacen los youtubers de éxito Sí, efectivamente, tengo chocapik Venga, vamos a la zona de cuarentena de sim Que parece que aquí ya se ha metido... ¿Cómo se llamaba el... Nick Furia? Se mete por en medio ¡Uy! Una trantela Me la quedo ¡Gol! Mira, otra Voy a ir cogiendo todas las que pillo por el camino Esto me permite balancearme más rápido, no otra cosa, ¿eh? ¡Uy! ¡Hola, Totonan! ¡Muy buenas! ¡Ay! Aquí otra... Me he pasado por mirar el chat ¡Ay, que no la he cogido! Espera ¡Ah! Poink Madre mía Es que claro, vas... Vas de una a otra, de una a otra, de una a otra Y al final pues te lías Salto así sin apoyarme en nada y ya está, no pasa nada ¡Uop! ¡Hola! ¿Dónde está... S.H.I.E.L.D. En la metaza de una vaca también sirve, ¿no? Vale, vale Terapia de choque, Electro ¿Qué te juegas? Tío, no me acuerdo de este juego ya ¡Hola, Darnali! ¡Muy buenas! Estáis en cuarentena por ordenes de S.H.I.E.L.D. ¡La vida negra, la vida negra! ¡Vaya, váyate, torras! ¡Hostias! Nadie le dijo a Electro que la licra verde y amarilla no... No imponen mucho A ver, Electro, que te voy a... Te voy a calmar los ánimos, ¿vale? Electro Que estás un poco tenso Estás un poco tenso, Electro Vale, vale, vale Está un poquito tenso, la verdad Madre mía, se lo está cargando todo ¡Ay, que no llego! ¡Hola, Conker! ¡Muy buenas tardes! Le quito la tontería a base de tollinas, ¿eh? Toma, roda brazo ¡Uy, buah! El escaparate no pienso pagarlo, ¿eh? ¡Wii! ¡Ay, Electro, 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 Electro! Electro latino ¡Wii! ¡Poing! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hostias! ¡Ah! ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? ¡Ah, si me espero un poquitín para dar el tercer golpe, hago más daño! Vale Es que encima le ponen esa voz de Panoli E impone mucho menos todavía, ¿sabéis? Que aparte con la licra Verde y... Y amarilla ¡Ay, payo! ¡Ay, payo! El nuevo ciberpunk es esto, dice ¡Hostias! O sea, si me espero un poquitín más, a ver Ven aquí, anda Que te voy a dar Pa'l pelo Medio segundín de delay para el pisotón Madre mía, como para yo calcular eso, ¿sabes? Algo y crazy Algo y crazy No soy capaz de calcular esa mierda, ¿eh? ¡Uy! Madre mía, la cantidad de simbiontes que hay por ahí, tú Electro escapa Es que se me escapa, se me escapa el cabronazo, ¿eh? Electro... ¡Ah! Soy una rumbera Eso es electro latino, ¿no? Jo, tío, es que no puede serse, él Se desplaza con la electricidad ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Se me escapa Se me escapa por hacer el gilipollas Ya chandar, ya chandar Si ya chandar le meto Esta la cojo, eh Si, si Ven aquí Eh, eh Todo mío, todo mío, todo mío Madre mía de mi vida Uy No hace más que dar vueltas, ¿no habéis visto que ha dado ya dos vueltas? Había, había una opción Si yo lo dejaba sujeto así, no A ver No sé, a lo mejor es una actualización o algo, eh Ven que te voy a Te voy a decir hola Madre mía, vaya hostias A ver Ahí está Electro otra vez Voy para allá Uy Ay, se me escapó Ah, no mames Ahora sí te meto ¡Ja, ja, ja! ¡Pun, pun, pun! Algo ha debido pasar con Electro Que le han quitado a alguien No sé qué coño ha pasado aquí A ver, Electro Deja de hacer el gilipemo ¿Qué estás haciendo el gilipemo? ¿Qué estás haciendo el gilipemo? ¡Oh! 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 Qué fácil es Es demasiado fácil Electro, tío Con lo superpoderoso que es, macho No está bien aprovechado Yo siempre he pensado que Electro es un villano Que no está bien aprovechado, tío O sea Es capaz de manejar la puta electricidad, ¿sabéis? Y puede matar a Spiderman, tío No veo nada, ¿eh? O sea Estoy dando golpes por Dark Porque no veo un pijo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Nada, le queda Le queda un telediario y medio a este Es que además es eso, tío Yo creo que el traje Influye mucho en Electro, ¿eh? Quiero decir No te lo puedes tomar en serio Si va vestido como va vestido Es imposible, tío No da miedo ¿Sabéis? O sea, Electro no da miedo Para nada No impone ¡Caguen! ¿Y esta vía? ¿Y esta vía del tren aquí en medio? ¿Qué me decís? Joder Joder, aquí no hay edificios ¡Coño! ¡Uh! ¡Qué pesado! ¡Venga, va! ¡Que te meto! ¡Que te meto! ¡Dios! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero cómo es posible esto! ¡Oh! ¡Ah! Vaya Algo me dice Electro Que vas a venir a esta central eléctrica ¿Verdad? Sí O sea, que ha hecho una gaviota Dice ¡Ay! ¡Me he equivocado de tecla! ¡Coño! ¡Ups! ¡Lo siento! ¿Todo esto son telarañas? ¡Madre mía! ¡Qué asco de quick time event, tío! Os lo juro, ¿eh? Venga, Electro Que siempre te pasa igual, macho Te cargas tú solo Siempre me pasa lo mismo, tío Es un Electro de Aliexpress Toma ya ¡Hola, Kushla! ¿Qué tal? ¡Kibasha! ¿Qué tal, maja? ¡Hostia! ¿La ha pegado un tiro? ¿Quién le ha pegado un tiro? ¡Oh! ¡La viuda negra! Adelante Objetivo neutralizado No hace falta dispararle Responde a mis preguntas ¡Max! ¡Max! ¡Es mi hermano! ¡Ah, su hermana! ¡Soldadlo! ¡Es mi hermano! ¡No! ¡Hostias! Electro simbionte Electro simbionte Es que es eso El electro latino De antes El electro simbionte El electro simbionte ¡Qué calor! Pues se ha pirado, eh ¡Ah! Tú lo que quieras Viuda negra ¡Sí! ¡Wii! Madre mía Peter Me molaría que la La canción del móvil Si te fuera ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¿Cómo que cerrando? ¡Para, para, para! Todos los puentes, los túneles Nadie sale y nadie entra ¡Para, para, para, para! ¡Madre mía! ¡Sill cree que es una enfermedad! ¡Uy! ¡La cosa se está reproduciendo! ¡Y tú! ¡Yo estoy bien! ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡Soy el mismo! Pero no sé cómo detener esto ¡Aaaaaaaay! Vale ¡Oh! ¡Ay! Investiga el tumulto Voy, 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 voy ¡Aaaah! ¡Aaaah! Siempre me voy chocando ¡Me cago en! Soy yo No seré yo el mago del balanceo ¡Web swinging for me! ¡Wiii! Esta música luego hace que me salte el copyright ¿Sabéis? ¡Me cago en! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita banda sonora! ¡Eh! ¡Hostia! Aquello está jodido por allí Está la cosa mala, ¿eh? ¡Aaaah! Yo me voy cogiendo arañitas por ahí, ¿eh? Sin problema, ¿eh? ¡Wiii! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Madre mía! Esos ricos bajones de FPS ¡Es claro que sí! ¡Uuuh! ¡La cojo, la cojo! ¡No, mierda! ¡Se me ha escapado! ¡Ja, ja, ja! Da igual ¡Uah! ¡Ay! ¡Me he chocado contra el techo! ¡No mames! ¡Wii! ¡Uuuh! ¡Coño! Acabo de atravesar una pared Pues sí Había atravesado una pared ¿Qué te parece? ¡Ja, ja, ja! Pues un abrazo Eh... Sí, sí Continuar, continuar Oye, la música muy alta Y las voces muy bajas Pero es cosa del juego No es cosa mía Ya está así Ahí tenéis Kingpin Para soportar tu peso Hice el cabrón A un lado Se cree que es un... Un jedi ¿Dónde están los buenos? ¿Dónde están Richard Stark? Alguno de esos genios Que nos libren estas cosas Es verdad ¿Dónde está Tony Stark? Que todos los científicos locos Estén encerrados en Ricker Quizá me... La última vez que se afeitó Kingpin y se cortó Salió nata En vez de sangre Ahora que lo pienso ¿Dónde están Richard y Stark? ¡Ja, ja, ja! Llámalos por teléfono a ver Ah, que lo va a llamar ¡Ja, ja, ja! Está al lanzo con el cuartel general De los cuatro fantásticos Con Red Richards Para sistemas de análisis Pulse 1 Para el proyecto Genial Y el cuatro Como los fantásticos Para el señor fantástico Pulse 1 Sí Esta es la oficina Del doctor Richards Él ha salido a causa De un asunto urgente En otro sistema estelar Deje su mensaje Un asunto urgente Genial En otro sistema estelar ¡Ja, ja! Supongo que si pudiera venir Estaría aquí ¿Puede Hank McCoy? ¡Ja, ja! ¡Hank McCoy! ¡No puede realizarse Por saturación en la línea! ¿Henry Pym? ¡Ja, ja! ¡Paso! ¡MJ, soy yo! ¿Qué tal estás? ¡Bien! ¡Estoy ayudándonos! Que se puede llamar La Daredevil ¡Joder! Voy a ir a la prisión De Rickers A buscar a un científico Loco para que haga Una bomba que destruya Los indientes Sin dañar a la gente Sé que el chaputero Está allí Tendré que sacarlos Por la fuerza Claro, porque Sidney La policía Me están buscando Pero... Ajá Mary Jane Ajá Ese ajá Es que luego Vale, vale Mira, debes hacer Lo que crees correcto Al sofá Debo irme Venga A liberar a presos Es lo que siempre Mejor se nos da ¡Hostia! ¿Sabes que los móviles No son seguros? Claro que los hagan Caballeluna No lo hagas La idea es buena Serás un criminal Salvarás la ciudad Joder Seamos malos Siempre he querido Volar Encima del buitre La isla de Rikers Es una cárcel De máxima seguridad Cometer mi primer crimen Allí Es una ironía Ignoraba como encontrar Al chapucero Solo sabía que estaba En el bloque principal También sabía que iba A necesitar un ariete Para atravesar Todas esas puertas De seguridad ¿Un ariete? ¿Un riniete? También está Rino Aquí metido, ¿no? Venga Vamos a entrar Vamos a entrar En la cárcel De máxima seguridad ¿Qué estás esperando? Que ya voy ¡Wiii! ¡Hola! Un salto doble Y pa' dentro Vaya mierda De cárcel De máxima seguridad A ver A ver tú Vete al peo, ¿eh? Hasta luego Point Hola Ribesphere Mira quién sale Mira quién sale Mira quién sale El puto Rino Sube Súbete encima De Rino ¿En serio? ¡Hostias! Chacho Rino ¡Acelerar! ¡Wee! 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 ¡Wé! ¡Wee! 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 ¡Qué se Enfada Cuidado ¡Wee! Ahí va Ahí va ¡Ahí va! Todo ¿Qué? i Así se va al Oto Rino Si estuviera el Octopus y Rino a la vez Si que sería Oto Rino Ay, que tontería más grande que tenemos encima Mira, el guardia patín Oye, oye, oye A ver, señores presos Dejadme en paz, por favor ¡Oh! ¡Ahí va! ¡No puedo, no puedo, no puedo abrir esto! Ah, lo mejor es que tengo que abrir aquí arriba, ¿no? Ah, ¿no? No ¿Qué cojones? Uno, tres A ver, ¿dónde tengo que ir yo? ¿Por aquí? ¡Coño! ¡Hostia, qué susto! ¡Ruli, hola! ¿Qué pasa? ¿No puedo pasar por aquí? Ah, vale, vale, aquí arriba, aquí arriba Ya decía yo Muchísimas gracias ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! ¡Gracias, Ruli! ¡Venga, boludia! ¡Hola, Audrey! ¡Contra el jungle! ¡Petegón! Ya me he encontrado, ya me he encontrado, ya me he encontrado Me da mal que Rino Parece que no se mueve ¡Hostia, unas minas! ¡Qué hijos de puta! Espérate, Ruli, que te ha dado unos polvazos ¡Oto, Otto Rino! Guía a Rino hasta el área de recreo ¡Perfecto! ¿Dónde estás, Rino? ¡Ven aquí! ¡Woo! ¡Chigüeña! ¡Papapí! ¡Papapá! ¡Me coña me jincuna mamada! ¡Woo! ¡Me coña me jincuna mamada! ¡Ah! ¡La hostia! ¡Qué mala leche! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué mala gaba! ¡A ver, Rino! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué hostia me ha dado! ¿Quién me ha dado esa hostia? ¡Anda, pues mira! ¡Tenía que romper! ¡Tenía que romper eso! ¡O sea, estoy! ¡Oye, espera un momento! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, aguanta! ¡Aguanta aquí! ¡Aguanta! ¡Espera que me voy a quedar aquí y recuperar un poco de salud! ¡Está una cosa jodida! ¡Oye, tíos! ¡Iros al peo! ¡Uh! ¡Un Rino se ha cabreado! ¡Espera! ¡Es que le están disparando! ¡Le está disparando este cabrón! ¡Venga, vámonos, Rino! ¡Uy, qué cabreo! ¡Ah, es que hay minas! ¡Hay minas! ¡Hos de puta! ¡Me cago en la puta de oros! ¡Ay, la acera! ¿Estos no hacen explotar las minas o qué? ¡Joder! Se va a enfadar, ¿eh? Se ha enfadado ¡Ja, ja, ja! ¡Bruf! ¡Joder, macho! ¡Qué pesados! ¡Venga, Rino! ¡Líbrame, líbrame de ese! ¡Anda! ¡Perfecto! ¡Para adentro! ¡Wiii! ¡Wee, eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, tío! ¡Venga, haz lo que quieras! ¡Le trata como un imbécil, tío! ¡Pi, pi, pi! ¡Camino malo! ¡Malo! Para cantar con él Arreglemos los problemas de la ciudad con el chapucero Solo su nombre invita a ello Está flipando ¡Hostia, Ribesby! ¡Gracias! ¡Ningún lustia! ¡Toro, toro, 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 toro! Encuentra al chapucero y escapa ¡Perfecto! 65 delitos Los ha contado todos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Señorita Romanoff, creo que esta crisis exige medidas extraordinarias Intento salvar la ciudad Todos intentamos salvar la ciudad Vale, Ribesby, no pasa nada Ya está apañado Tenía ganas de pasarme esto de malo, tío La viuda aceptó dar al chapucero la oportunidad de encontrar la forma de detener a los simbiontes ¡Ja, ja, ja! Ignoraba que sus superiores no eran tan optimistas Parece que ha llegado la caballería ¡Hostias! ¡Es el giroscopio! ¡Madre mía! Está rompiendo un puente sin terminar Pues no está bien renderizado ese puente A mí que no me jodan Como la pólvora Como la pólvora Yo creo que en principio este juego iba a ir de zombies Y dijeron ¿Pero qué cojones zombies? ¿Simbiontes? Esperaba por su bien estar en lo cierto Lo único seguro era que las cosas iban a ponerse muy complicadas El puente bajo renderización en vez de bajo construcción Spiderman Mientras el chapucero desarrolla un arma para derrotar a estas criaturas Ayudarás a mi personal Claro La Roxxon La Roxxon Comienzo con el informe Si le ha preparado esta zona alrededor de la Torre Star como base de operaciones Intentaremos rescatar a todos los civiles que podamos y traerlos aquí ¿Y para qué es la valla eléctrica gigante? La barrera es una protección parcial frente a las criaturas Ten precaución cerca de estas barreras ya que pueden ser letales Si ¡Ja, ja, ja! ¡Wii! Spiderman Es imperativo que esta zona segura permanezca en el área Es imperativo Es nuestra única esperanza de salvar a los ciudadanos de Nueva York Vale, vale Haré lo posible Maravilloso ¡Maravilloso! ¡Chantachán! Ya puedo elegir más aliados Nada, pero yo me quedo con el buitre, tío El buitre es el puto amo Hostia, ¿esto qué es, coño? ¿Esto qué cojones es, tío? ¿Esto es lo que hay arriba de la Torre Star? No me jodas Me voy a tirar de forma épica ¡Mira, vida negra! ¡Aprende a caer, gilipollas! ¡Oh! ¡Ay! No me ha visto, ¿no? No, no me ha visto Vale Vale, aquí está Ayuda a los equipos de asalto de S.H.I.E.L.D. Siempre Venga, adiós Ayuda a los equipos de asalto de S.H.I.E.L.D. Esto puede ser Puede ser letal, ¿eh? Mira, mira Mira qué letal Para mí no Pero para ellos Sí Venga, vámonos Sí, hombre, sí Voy a recoger al civil por los cojones Ah, aquí están Estos son los equipos de asalto, ¿verdad? Mira, mira lo que le hago ahora, ¿eh? ¡Pah! Y a tomar por culo, hombre ¿Qué tal? Buenas tardes Me están disparando a mí, ¿eh? Tú pedacitos de puta Dejad de dispararme Vale, ya hemos ayudado a uno Vamos a por otro Eh Déjame en paz En planchas como mejor se cae Está claro, tío ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! Venga, dos de five ¿Qué pasa ahí yo? Mis invientes No se ve afectado Por esta mierda ¿Sabéis? No recojo al civil Que no, que no, que no Que soy malo Soy malote, ¿eh? ¡Oh! ¡Hola! ¡Madre mía de mi vida! ¡Qué forma de caer! ¡Ah! ¡Para allá! ¡Pum! ¿Ya? Tres de five, ¿no? Venga ¡Wee! ¡Tira todas por culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Coño! Surfeando, ¿verdad? Surfeando sobre simbiontes, macho ¿Dónde me he enganchado aquí? No lo sé ¡Ah! ¿No me he enganchado a nada? ¡Ja, ja, ja! Al puto cielo, joder ¡Ah! Me ha jodido Me ha jodido mi secuencia épica, ¿eh? Lo sepáis Me encanta Es que esto me encanta, tío Lo hago mucho porque me gusta, joder ¡Hola! ¿Qué tal? Y esto también Este golpe me parece súper brutal, macho ¡A la viuda negra! ¡Wee! Es que quiero provocar el chocarme contra un edificio, tío Porque lo pusieron ¡Hola! ¿Qué pasa, viuda? ¿Cómo estamos? ¡Hola! A ver... Vale ¡Sí, hombre! Muestras de viscosidad simbionte ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¿Cómo está la wea? Colgando Hombre, más sexy la gata, tío Venga, vamos allá ¿Dónde está la patrulla? Me cago en luz, tía ¿Eres mi compañero, Speedy? Muy bien ¡Muy bien! ¡Qué asco, asqueroso! ¡Sube! No te preocupes Ya me encargo yo Hostia, ¿han aparecido ahí? ¿Lo habéis visto? ¡Purets! ¡Negrazo! Eres casi tan negro como mi traje O... Mi traje es casi tan negro como tú No sé cómo decirlo Despeja el camino del TDP Lo malo de este juego Es que abusa demasiado De este movimiento, tío Te puedes pasar el juego Así Te recorres Nueva York De penca en penca De flor en flor, ¿sabéis? ¡Uy! Ah, vuelvo al TDP Voy, 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 voy ¡Ay! 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 Pero estos, tío ¿Y estos blancos ¿De qué van? ¿Por qué tantas mutaciones? O sea Estos que no tienen Se supone que son seres humanos Normales Son Son Súper ultra épicos ¡Viene otra horda! Viene otra horda Estas cosas se reproducen como mis padres Estas cosas se reproducen como mis padres Estáis escuchando eso, tío Sí, anda Que tus padres Se podrían haber estado quietos La verdad Joder, chaval Es verdad Hace más daño Mira, 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 mira No La horda de la gorda Claro Madre mía Ya te despejo yo el camino No te preocupes ¿Has visto? ¿Has visto qué golpe doy? Que no veo un pijo ¡Ay! Madre mía 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 Ya despejo el camino Ah, no puedo No puedo No puedo No puedo Vuelvo, vuelvo 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 al TPP Mira, mira Los de las bandas Qué hijos de puta Sí, ya voy A ver Hola Hola Uh Qué asco, tío Hola Pues esto es súper grande Me cago en Es un súper simbionte gordo Este sí que es la gorda Este sí que es la gorda Este sí que es la gorda Ah, ya estamos Ah, ya estamos Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Al TPP Al TPP Al TPP Madre mía Salvemos a toda esa gente Aunque espero que hayan pagado Las cuotas de su comunidad Coño A esto que necesito Ahí está ¡Epa! Allí arriba En la azotea Bájalos de una fiesta Speedy Oh, oh Voy ¡Wiii! Hola La gravedad funciona un poco rara en este juego, eh Ya os lo digo ¡Ay, no! L2, 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 L2 L2, círculo Voy para allá ¡Oh, no! Buenas tardes ¡Arriba! ¡Wiii! Madre mía, tú ¡Qué desimbionte sea de aquí, chaval! Venga, vamos arriba ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Wiii! ¡Han tirado mis dados de peluche! ¡Demonios! ¡Han tirado mis dados de peluche! Los comentarios de este pavo son lo mejor, eh ¡Allá vamos! ¡Chan! Vale, pues hasta aquí el capitulín 4 más 1 Sigo en directo